¡Hola compañeros y compañeras! ¿Qué tal? Bien, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver una navaja que me ha mandado la casa SRM. Una navajita un poquito táctica con unos aires japoneses que me dijeron, me mandaron el catálogo, que podía elegir la que yo quisiera y he elegido esta porque no tenía ninguna de este estilo, porque siempre que le ponen aire japoneses hablamos de tantos americanos y esta pues no lo es, es más parecida a un tanto japonés. Y la verdad que en fotitos me gustó mucho y ahora vamos a hacer el unboxing y la vemos. Venga, cambiamos la cámara y vemos esta navajita. Espera, 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 se me olvidaba. Suscríbete al canal si no te has suscrito, abajo, activa la campanita para que te enteres de los vídeos. El Instagram también, por aquí, que luego... ¿No veis las fotos que subo en Instagram? Venga, ahora sí, vamos a ver esta navajita. Bien, aquí tenemos la presentación que nos trae esta SRM que tiene una cajita azul. Aquí tenemos el modelo 9211GW. ¿Vale? Una presentación, una cajita de cartón. Un detallito que pone aquí, open, que no nos pase como con las medicinas, que nunca se sabe por dónde sale el prospecto. Bueno, y vamos a dejar la cajita por aquí. Aquí, nos trae un pequeño catálogo con los modelos que tiene la empresa. ¿Vale? Un beso. Estupendo. Viene con una bolsita. Está muy bien. Va a llevar tu navajita protegida. También vamos a dejar por ahí. Y viene también en una bolsita de plástico. El gel de sílica para la humedad. Estupendo. Todo esto, poco afuera. Y aquí tenemos a la protagonista. Como veis, son unas líneas muy sencillitas. Una navaja que viene casi completamente abierta, si no fuera por este separador que viene con un agujero para el... un landyard o un cordonfiador, para lo que queramos. ¿Vale? Ahí tenemos el modelo. Seguro... Seguro... Asis Lock. Solo tiene una posición de clip. ¿Vale? Un clip bastante robusto. Cerradas las medidas. Son 12 centímetros y casi medio por el pico del landyard. ¿Vale? Voy a ponerla así para que... La veamos. Casi. ¿Vale? Abierta. Nos vamos a los 21 centímetros. Una hoja de 9 centímetros. Apertura por disco. A ver que lo veamos. Quiero que veáis todo. ¿Veis? Esta punta que digo que es tanto... Que no es el tanto americano, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver tanto. Este me gusta mucho más. Es más fiel a lo que es el tanto. Y por eso he dicho que es una navaja con aire japonés. El grosor... Tiene un buen grosor. Tiene unos 3 milímetros. En la parte más ancha. Sí. Unos 3 milímetros. De grosor. Y de corte... Pues vamos a ver. Voy a poner un papelito. La verdad que... ¡Uf! ¿Cómo corta esto? Viene muy bien. Un buen filo de fábrica. Sí. Corta muy bien. Estupendo. Un filo de fábrica. Estupendo. No es muy EDC por tamaño. No, y un poquito agresiva. Esta la usaré más en el trabajo. La verdad que me gusta mucho. Un agarre muy bueno. No hemos dicho que viene con una estructura que viene aligerada. ¿Vale? Y el separador. El peso... Creo que lo tengo por aquí. 98 gramos. Una navaja de 98 gramos. El acero es un 8 CR13 MOB. Con una dureza de 59 a 61 HRC. El material del mango es G10. En marrón. Este modelo. También creo que lo tenéis en negro. Y con la hoja sin pavonar. Yo quería la hoja pavonada para ver qué tal, ¿no? La verdad es que una navaja... Que a mí me ha gustado mucho. El seguro... El seguro... Todavía va un poquito dura. La apertura no es... Tengo que darle... No, no. Tengo que o ajustar el tornillo o aceitarla. La dejas que la acabo de abrir. Y no sé. Ya os iré contando. Ya le haré unas pruebecitas. Quiero llevarla un poquito de tiempo en el bolsillo. A ver qué tal. Y ya... Como el resto de navaja. Que tengo. Quiero... Vamos a compararla con la... Rat 2, por ejemplo. Que tengo por aquí. Para que veáis que el tamaño... Parece... En mano más grande. Porque es muy estilizada. Gana... En hoja... Pues le gana un poquito a la... A la Rat. Pero por... Un cent... Casi dos centímetros. La que tenéis ahí. Y el mango también. Un centímetro y pico. Oye. Que yo la veo... Bastante polivalente. Una navaja... Pues... No tan... Con eso aires japoneses que he dicho. Que la verdad que me ha gustado mucho. A ver. El seguro es lo que... Tanto la apertura como el seguro. Yo creo que hace falta eso. Darle juego. Jugar con ella. Y que vaya cogiendo... Soltura. Todavía no me apaño con este tipo de apertura. A ver. Casi. No, no me apaño. No me apaño. Tengo que cogerle el truco al disco este. O es la primera que tengo de disco. Todas son de tetón o de apertura por flipper. Y al disquito este tengo que buscarle el truquito. Para abrirla más rápidamente. Pero bueno. Ya está. Venga. Cambiamos la cámara y seguimos hablando. Pues bien. Ya hemos visto esta navaja de Sanremu. Esta... Uy. Todavía me he quedado con el nombre del número de... Parece que lo miro otra vez. 9211 GW. Ah, mira. Si viene aquí puesto en la hoja. Yo estoy carajote. 9211 GW. La verdad que, como he dicho en el vídeo, el agarre es estupendo. El texturizado del G10 muy bien. Los mecanizados estupendos. La verdad que tienen muy buena calidad. Ya lo que hemos dicho, ¿no? De la apertura todavía. Pues le cuesta. Yo también tengo que cogerle un poquito el... El truco. Vamos a ir trabajando con ella, ¿no? Vamos a ir probándola. Ver qué tal se comporta. El corte, ya habéis visto. Un corte estupendo. El acero, pues un 8CR13 MOG. Que la verdad que no es malote. Lo tengo en la Tenacious. Y es un comparable a un AUS8. O sea que tampoco estamos hablando de un acero malo. Viendo también que la, por ejemplo, la Isi o la Isi Avispa o la RAT1 que tengo. También son de NAUS8. Algunas más tengo en NAUS8. Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno. Que es un A0 que se defiende bastante bien. Y yo creo que esta, pues... Ahora lo mismo. Ya veremos después cómo trabaja. Ya os iré contando. La quiero llevar un tiempecito. Le va cogiendo ya. Eso es... Yo creo que es eso. Y abriéndola, cerrándola. Y creo que también el hecho de que sea una hoja tan finita. Le falta un poquito de peso a lo mejor a la hoja para cerrar más. Ahora cerrado más o menos. Pero sí, que le creo que le falta un poquito de peso a la hoja. Para que sea la apertura más fluida o al cerrarla vaya más suave. O no. O simplemente es eso. Pero bueno. Ya lo veremos con el tiempo. Y nada más, compañeros y compañeras. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por apoyar el canal. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, ya sabes, le das un buen like. Si no te ha gustado, pues también le das un like. Y si no pasa nada. Comparte el vídeo. Y nada más, compañeros y compañeras. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!